El gran final del torneo de medios de comunicación, Bajío TV contra Milenio. El partido de partidos, el que nadie se quiere perder, duelo por el título en las canchas miura que había que preparar y concientizar segundos antes del arranque de la batalla. Arrancado el juego, nuestro portero Lalo Aburto pronto empezó a marcar diferencia con grandes lances. Segundos después, nuestro primer aviso. Luego otra vez Aburto atrás, fenomenal, hasta en dos ocasiones. Richard Sendejas, que no jugó a la semifinal, tuvo esta estampa como lo más destacado de sus minutos. Y antes del descanso, el 1 a 0 del Tita con soberbio tiro de parte externa. Luego las necesarias indicaciones de medio tiempo. Para el complemento rápido encontramos el 2 a 0 vía Iván, el Chaparro Sánchez. Milenio estaba casi noqueado, pero lo perdonamos hasta en dos oportunidades. Más tarde, el poste nos salva. El juego se nos complica, pero ahí aparece otra vez nuestro arquero. Fue un 2 a 1 sufrido, pero triunfo al fin. La gloria, señoras y señores, es de Bajío TV. Insisto en que no jugó el Tigrillo Nava y tu equipo ganó el final y sí ganó la final. Pues creo que es la suerte de que no juegue y para seguir avanzando. ¿Es un amuleto que debe estar fuera? Yo creo que sí. No, sí, Bajío TV. La verdad es que todo el mundo habla, habla, habla. Me dice te vimos, te vimos y es un orgullo muy, muy grande. ¿Cómo van a festejar? Pues ya tenemos planeado una carnita asada con todo el equipo y la familia y todo. ¿Por qué vienes vestido como si fueras a jugar, amigo? A ver, muéstranos, ¿por qué vienes vestido como si fueras a jugar y estás lesionado? No, pues es que para la foto nada más que nos sacamos al final. Todo el torneo jugando, metiendo goles para la final también. Tiene que ser para la foto mínimo. Sí, contento de ver aquí a los muchachos que ganan, echándole ganas. Casi se les iba, pero lo lograron. ¿Qué pasó? ¿Cómo los viste? Bien, bien motivados, echándole ganas. Se descuidaron un poquito y casi los empatan, pero bien. ¡Eso es el equipo para la foto! Así que les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el campeón es Bajío TV, aunque a algunos no les agrade. Con imágenes de Edgar Hernández, Omano Seguera, Bajío Deportes.